En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba con Jesús Fueron invitados a la boda con sus discípulos Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino Jesús respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero la madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora, agrega Jesús, y llévenlo al encargado del banquete Y así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabía los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y lo dijo Siempre se sirve primero el buen vino Y cuando todos han bebido bastante Se trae el de calidad inferior Tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento Este fue el primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Cana de Galilea Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Al celebrar el día a la Virgen de Lourdes Quisiéramos renovar nuestra profunda admiración A la Madre de Dios Que se nos acerca siempre En la medida que nos hacemos pequeños Como Bernadita Son los predilectos de María Quien al modo de Dios Nos recuerda que el Creador Ensalza a los humildes Pero derriba del trono A los poderosos Quisiéramos ponernos siempre Al servicio de Dios y de María Como nos recuerda esta página del Evangelio de Juan Quisiéramos ser esos sirvientes disponibles Para llevar a la práctica Todo lo que Jesús nos pida Este consejo de la Madre Nos puede ayudar y mucho A crecer en disponibilidad Y a llegar a decir un día en plenitud También nosotros Somos los siervos Las siervas del Señor Hágase en mí Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por la incocesión de la Virgen de Lourdes Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!